... Sí, pero con esta tenemos para muchísimos años y no va a dar tiempo al acueducto, porque esta entrega 400 litros por habitante por día, que es una cifra excesiva, y a su vez con la posibilidad de ampliarse al doble la planta. Una inversión de 10 millones de pesos, por mucho tiempo podemos resolver el problema, pero estamos convencidos de que la solución para toda la provincia son los 12 acueductos que tenemos diseñados, 4 están en plena ejecución en este momento, son horas de miles de millones de pesos, tenemos la presentación a Lenosa el 16 de septiembre del 2011 para la financiación del acueducto que sale de la Ribera y llega a Cañada de Gómez, mientras tanto si eso no sale, bueno, terminaremos al menos los 2 o 3 que tenemos en carpeta, no el más grande, hasta Rafaela, porque son 600 millones de pesos más y podemos comenzar este. ¿Esta variante de Funes es para acelerar los plazos, que es la que están estudiando? Siempre se está estudiando alternativas a la propuesta original. Si nosotros ya tenemos terminado para el 2015, hasta circunvalación, el acueducto de Gran Rosario, podríamos utilizar la misma planta y llegar, no con una planta de tratamiento nueva, sino con la misma planta de Rosario, llegar a Cañada de Gómez. ¿Acercaría los plazos? Acercaría los plazos porque es mucho menos erogación, porque no tiene que tener toma, planta de tratamiento, bomba de impulsión, ya está todo garantizado con la planta de Rosario. Son alternativas que se estudian. Esto va a traer mucha tranquilidad a la gente de Cañada de Gómez, usted sabe el grado de preocupación que había en relación al arsénico en el agua, ¿se sabe a ciencia cierta cuando el ama de casa abra sus canillas de agua potable, ¿en qué medida se va a reducir el nivel de arsénico que anteriormente tenía Cañada? En un nivel que es apto para consumo humano, por eso lo estamos entregando de esta forma. Se mezclan las aguas y con esto se garantiza que es apto para consumo. Hubo una experiencia en las islas Fiji donde había un problema y ahí se determinó que en ese lugar tenía que haber 0,10 porque además lo que tenían contaminado con arsénico eran los alimentos. El Ministerio de Salud de la Nación determina que con 0,50 es apto para el consumo humano. Fíjense ustedes que el agua mineral que ustedes toman tiene 200, tiene 4 veces más y nadie dice nada. Estén tranquilos que nosotros siempre vamos a estar debajo de los parámetros. Y para darle más tranquilidad es que hicimos esta planta. Pero nosotros siempre teníamos controlada la provisión de agua de Cañada de Gómez en los 0,50 que en este momento todas las provincias argentinas están con testes de que tiene que seguir así. Porque por otro lado no hay todavía ninguna certificación científica de que el agua solamente le produce a la larga a la gente problemas de salud cuando supera los 0,50. Lo que pasa es que el hombre además en otros lugares tiene alimentos contaminados, cosa que no tenemos nosotros. Entonces para dar más tranquilidad y para controlar los niveles planteamos esta planta. Y si es necesario la vamos a duplicar. Pero en algún momento queremos terminar con todo esto porque es una cuestión histórica de la provincia de Santa Fe de tener agua de acueductos. Pero quédense tranquilos los cañadenses que están tomando agua de calidad. En el discurso hizo anuncios referentes al destacamento y al dispensario. ¿Dónde estarían ubicados concretamente? Lo que es el tiro, era el tiro federal. Un centro de salud y el comando radioeléctrico. A su vez comenzamos ahora fin de mes las 40 viviendas de los docentes. Y por otro lado la semana que viene se abren los sobres para la licitación del hospital residual de Cañada de Gómez. 707.000 pesos. También hizo referencia en todo el diálogo. Lo hago en todos mis discursos. Yo convoco a la convivencia y al diálogo porque creo que es necesario. No en este centro de salud, porque en su momento los vecinos pedían un humilde dispensario. ¿Qué características va a tener? No sé si los puede precisar ahora. Sí, va a ser el prototipo más grande que tiene la provincia. Cuatro consultorios, admisión, enfermería, un consultorio odontológico, farmacia, salón de usos múltiples y tiene a su vez obras complementarias en el patio de garantizar la corriente eléctrica, generador y otras cositas menores. ¿Tribunales, las tareas de traslado, cuándo van a comenzar? ¿Tribunales? ¿Cuándo va a comenzar el traslado? La corte y del Ministerio Público de Estrapoder. Nosotros ya tenemos el contrato hecho, así que garantizamos que para el 12 de... Perdón, para el 10 de febrero del año 2014 comienza el nuevo sistema penal en la provincia.